Limpi 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 Venida y dada Con eso Para que no te vea feo el vaso Si porque si no el vaso te vea feo ¿No esta bien? Ya sabe Muchas gracias Para que lleguen también No gracias Díganle a la gente aquí ¿Donde esta? Que vengan aquí a visitarlo Y que transporten Verona y Verona y Verona Vengan a la ice cream Cocteau y vainilla Estamos en el este Verona Vengan a ver Vengan a ver ¿Cómo se llama? Nieve Ahí esta mira Nieve A ver A ver A ver A ver A ver Vale No ni